La primera semana de abril Ya vengo, voy a estar allá en el corral Ya vengo, voy a estar allá en el corral Ya vengo, voy a estar allá en el corral Ya vengo, voy a estar allá en el corral Ya vengo, voy a estar allá en el corral La primera vez hay más cuyas Cada vez hay más cuyas ¡Gracias! ¡Vamos a terminar la chamba! ¡Mi primera chamba! Me acuerdo de la chamba, yo me la moré Vamos a terminar la otra gallera Bueno, pollera, vamos a poner aquí, o gallinera, como quieran llamarle ¡Gracias! 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 Mi primera chamba ¡Gracias! 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 Un poquito de bájalo si lo unido ¡Gracias! ¡Uno! Manudación ¡Zisando! ¡Gracias! ¡Gracias! Teniendo susо Evar. Los loritos, los loritos Vale, vamos a hacer voy a la amarita Acá sigue la verdad Ahí está, perfecto Perfección Perfección Esto trata de ordenarlo Perfección 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 ¡Gracias! 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 Y acá creo que también caballero le voy a tener que meter Si no... no va a quedar la verdad